Buenas tardes, bienvenidos a este seminario de Home for Latinos. Estamos acá y primero vamos a contarles qué estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos y por qué creamos este grupo. Primero, ¿por qué nacimos? Nacimos porque existe la voluntad de informar y educar a la comunidad latina acerca del proceso de la entrada hacia el mercado de las raíces de una forma exitosa. Cuando digo exitosa, mucha gente quiere comprar casa muchas veces y no sabe cómo. La idea de esto es que nos podamos informar, nos podamos educar y a la vez ustedes tengan todas las herramientas para que puedan entrar al mercado de bienes raíces y lograr el sueño que es su nueva casa. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de profesionales en el área de bienes raíces, seguros, hipotecas y abogados en bienes raíces. Y entre ellos tenemos a José Delgado de la compañía Vision & McKenzie. Tenemos a Evelyn Teichgraver de Calibre Insurance. Tenemos a don Marcelo Troncoso de Mortgage Architects. Y aquí el que habla, Max Caravante de Realty Executive de Bonshire. El objetivo del grupo, el grupo persigue informar y educar a la comunidad latina acerca del proceso de compra de su primera casa. Y bueno, ayudarlos, asesorarlos, darle la información necesaria para que mejoren su crédito, para que mejoren sus posibilidades de entrar en el mercado de bienes raíces. ¿Qué esperamos lograr? Que ustedes puedan comprar su primera casa, establecer un mejor futuro para su familia, crear una plataforma que les va a permitir vivir más tranquilos, con más capacidad de tener un colateral en el momento que ustedes quieran invertir o en el momento que ustedes quieran comprar otra casa. Pueden también usar ese colateral para comprar un negocio, etcétera, etcétera. Ideas fundamentales ayudando a procrear. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Troncoso. Soy un mortgage broker with Mortgage Architects. Y he estado con esta compañía más de 10 años. Como mortgage broker, tengo acceso a más de 40 prestamistas. Dentro de ellos, los bancos tradicionales como TD, Banco Montreal, Royal Bank, etcétera. También los credit unions. Y otros prestamistas que solamente se concentran en préstamosos hipoticarios. Hoy quiero tocar solamente en tres cosas que el banco necesita para que puedas comprarte tu casa, ¿no? O para que tengas una preaprobación para salir a comprar con confianza. Ya que muchos de los realtors te han pedido una preaprobación para saber cuánto es lo que puedes ir a comprar, ¿no? Dentro de eso, lo que se va a necesitar es un historial de crédito. Esto te da un puntaje que es bien importante. Lo otro es el 5% del pago inicial. El 5% del pago inicial puede ser prestado, donado, o puedes usar también los RRSPs, hasta el 25 mil dólares. Y lo 8% es que es importante es la capacidad. Cuánto puedes absorber como pago mensual o casa o el préstamo, ¿no? Y esto es determinado por tu sueldo menos las deudas. Eso te va a darte la capacidad para tener un préstamo. En fin, ¿por qué usar un broker? El broker, nosotros como broker tenemos acceso a las mejores tasas, a interés, ¿no es cierto? Ponemos a los bancos a jugar con el bienestar de ustedes. Muchas gracias y si tienes alguna pregunta, por favor llámame o llámenme al 780-966-9626. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir a nuestro seminar. Mi nombre es Evelyn Teichgraper. Yo entré a la industria del seguro general hace casi 15 años. Y hace tres años atrás empecé, formé mi propia compañía que se llama Calibert Insurance Solutions. Y podemos ayudarle en su compra de casa con seguro. Posiblemente su casa va a ser la inversión más grande que va a ser en su vida. Y por esa razón es importante que obtengan una póliza de seguro. Su póliza lo protege de daños a su propiedad de muchas cosas. Puede ser incendio, puede ser lluvia, en fin, muchas cosas cubre la póliza. También cubre estructuras independientes, así como su garaje. Responsabilidades de terceros es algo que es bien importante que el abogado aquí, José, les va a explicar. Sus contenidos personales. Gastos adicionales de vivienda en caso de que tengan de irse de su casa y mientras la arreglan, pueden asegurar si ha pasado algún loss, una pérdida. También pueden asegurar sus joyas, sus pieles, su arte, obteniendo un Rider Extra. Una de las cosas más importantes también es que lo cubre para sus obligaciones de contrato de hipoteca. Por ejemplo, el banco no le va a dar su mortgage si no tiene asegurada la casa. Para obtener más detalles sobre su póliza, por favor, llámenme a mí directamente. Este solamente es un seminar para darle un informativo bien general. También algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a reducir los costos de seguro es si no ha tenido ninguna reclamación, si es de tercera edad, si su casa es nueva, si compra alarma de robo o de fuego, de incendio, y si paga su casa en total también tiene un descuento. Otra manera de reducir su costo de seguro es pedir un deducible más alto. En general, la gente pide 500 dólares de deducible, pero puede subirlo hasta 2,500 o como ustedes se sientan confortables. Cuando esté listo todo su seguro tal como ustedes necesitan, la manera de pagar puede ser anual, pagos trimestrales o pagos mensuales. La póliza le va a durar un año y cada año se le puede renovar y puede buscarse otras opciones más baratas si existen en ese tiempo. Muchas gracias por atender nuestro seminar. Mi nombre es Evelyn Teichgraver. Mi compañía es Caliber Insurance Solutions y mi número es 780-760-0830. Buenas tardes, yo me llamo José Delgado, yo soy un abogado en la ciudad de Edmonton con la UF de Bishop McKenzie. Yo estoy aquí para hablar sobre la función del abogado cuando uno está comprando una casa y también su primera casa. Voy a hablar de tres cosas en general. El rol del abogado en la compra de la casa, que incluye tres cosas. Básicamente actuar no solamente de parte del comprador para el trámite de título de la propiedad, pero actuar de parte del banco para la registración de la hipoteca. Porque el abogado va conectando básicamente de parte de usted y de parte del banco, eso significa que también hay un potencial para un conflicto. De parte del banco, eso significa que nada de la información que usualmente es confidencial entre un abogado y su cliente va a ser confidencial entre su abogado y el banco. Eso significa que parte de la función del abogado es para identificar usted para la registración de la hipoteca y para que el banco esté seguro que la persona en la cual ellos creen que le están prestando el dinero es la persona que está firmando los documentos de la hipoteca. También la función del abogado va a incluir verificar que usted tiene el dinero para hacer la compra, que usualmente va a ser un down payment, que el banco ya para el punto que uno está hablando con el abogado, y el banco ya le hubiera pedido pruebas que uno tiene del down payment. La tercera función del abogado de parte del banco va a ser asegurarse que usted, como un comprador, ya ha conseguido un seguro sobre la propiedad. El seguro tiene que ser uno de dos opciones. El primero es para reemplazar cualquier estructura de edificio que está en la propiedad, sobre el terreno, o para la misma cantidad que el banco le está prestando con la hipoteca. De parte de usted, como el comprador, el abogado se va a encargar de transferir el título de la propiedad al hombre suyo. Eso va a incluir búsquedas para verificar que la persona con la cual usted tiene un contrato para comprar es la misma persona que tiene título de la propiedad. Eso es bastante importante porque eso significa, para uno entrar a un contrato para vender propiedad, tiene que tener título para vender. La segunda búsqueda que se va a hacer es sobre los impuestos de la propiedad, para verificar si se han pagado y si no se han pagado, cuánto es que se queda debiendo para el ION de la compra. Parte del transferimiento del nombre del título va a incluir discutir con usted como el comprador de las dos opciones sobre cómo puede aparecer en título a una propiedad. Las dos opciones son Tenants in Common y Joint Tenancy. Solamente hay una diferencia entre las dos opciones, que es lo que se llama el derecho del sobrevividor. Con Joint Tenants existe el derecho del sobrevividor. Eso significa que si hay dos dueños de la propiedad, si uno se muere, el sobrevividor automáticamente se hace el único dueño de la propiedad. Sin ese derecho del sobrevividor hay más opciones. Por ejemplo, si uno de los dueños piensa dejar su mitad de la propiedad en un testamento a hijos, madre, padre, quien sea. Solamente la idea sería que cuando uno de los dueños muere, el otro no se hace automáticamente dueño de toda la propiedad. Muchas gracias. Nuevamente mi nombre es José Delgado y estoy disponible para actuar de parte de ustedes en las compras de su casa.